Hola Jenny, konnichiwa. Hola Hanna, konnichiwa. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¡Qué bien! Yo también estoy bien, gracias. ¡Qué bueno! Muy bien Jenny, entonces hoy vamos a empezar a estudiar los números de japonés. ¿Está bien? Sí, muy bien. ¿Ya tienes libro? Sí, aquí está. Muy bien, muy bien. Entonces empezamos. Uno. Uno, idioma japonés, dice ichi. Ichi. Eso, muy bien. Sería siguiente, dos. Ni. Ni. Eso. Tres, sería san. San. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!